Queremos responder de forma profesional y dar una garantía de calidad a las empresas que nos contratan y que esperan que nosotros hagamos una buena vigilancia de la salud. Y eso cada día nos resulta más difícil. CONFÍA TELEVISIÓN La última del juzgado número 3 de lo social de Madrid, que condena a la empresa Unitono a restituir las condiciones a 326 trabajadoras y trabajadores por una injustificada y desproporcionada modificación de condiciones. Ya es hora de que esta y otras empresas tomen conciencia de que por lo menos para los jueces no vale todo. Hoy venimos a hacer entrega de 575 firmas de compañeros y compañeras de nuestra empresa que están en contra de la decisión que ha tomado unitariamente la empresa de hacer un recorte salarial. Es necesario hacer una pequeña visión histórica y comentar que ya en el 2009 la empresa, las secciones sindicales de comisiones obreras y UGT, llegamos a un acuerdo por el cual parte de la plantilla dejaba de percibir determinadas cantidades de su salario que generaban deuda para poder ayudar a la economía de esa empresa que en ese momento pasaba por grandes dificultades. Por cierto, esa deuda todavía no se ha devuelto en su totalidad. En el año 2011 se firmó un nuevo acuerdo entre la empresa y la representación sindical por el cual más de 250 compañeros y compañeras sufrieron un recorte salarial de más de un 10% de su salario. Aún así, la empresa, aprovechando la reforma laboral y como ya no necesita el acuerdo con comisiones, ha decidido aplicar un nuevo recorte salarial. Ese recorte salarial lo justifica en base a unas supuestas pérdidas que Comisiones Obreras pone en duda. En base a esas supuestas pérdidas, la empresa ha decidido finalmente aplicar un recorte salarial que va del 4% para los que ganan menos de 20.000 euros al 7% para los que ganan más de 50.000, básicamente de la dirección, sin tener en cuenta que a día de hoy en muchas familias el único sueldo que entra es el que se percibe en esta empresa. Ese recorte nos parece injusto y desproporcionado. No es lo mismo recortar el 4% a 20.000 euros que el 7% a 50.000 euros. En el primer caso, supone que mucha gente va a tener dificultades para llegar a final de mes. En el caso de más de 50.000, dudamos que se pueda llegar a producir esa situación. Por ello, 575 compañeros y compañeras, casi la mitad de la plantilla, les ha firmado esta hoja donde le piden que actúen con la misma responsabilidad que ya hemos demostrado tanto los trabajadores y trabajadoras de la empresa como la sección sindical de comisiones Obreras. Y les piden que se vuelvan a sentar y dejen sin efecto estas medidas. Hemos tenido que firmar una carta en la que se va a hacer una reducción salarial por tramos. En mi caso es de un 4,5%, que si lo sumamos a lo del año 2009 supone una pérdida de salario de un 16,5% a un 17%. Junto a esto hay un aumento de la carga de trabajo muy alto, es decir, tenemos más volumen de carga de trabajo que horas anuales que desarrollamos nuestro trabajo, más trabajo que el de la jornada laboral. Y eso es lo que hace que no entendamos los trabajadores el porqué de estas reducciones. Si tenemos más trabajo debería generarse mayor ingreso y no sé si aumento de sueldo, pero por lo menos no una reducción del salario que estamos teniendo. Yo si tuviera que definir un poco cómo me siento actualmente abrumado, porque tenemos una carga de trabajo muy grande, ha aumentado de forma exponencial, cada día tenemos más trabajo, el nivel de exigencia es mayor y profesionalmente yo queremos, yo entiendo que hablo por mis compañeros también, porque yo creo que sienten lo mismo que yo, queremos responder de forma profesional y dar una garantía de calidad a las empresas que nos contratan y que esperan que nosotros hagamos una buena vigilancia de la salud y eso cada día nos resulta más difícil. La falta de motivación, el hecho de ver que tu trabajo no te lleva a ninguna parte, por más experiencia que cojas, por más capacidades que adquieras, te bajan el sueldo, es decir, no mejoras, sino que llegas a una situación peor de la de inicio. Hay episodios también de cierta ansiedad, de cierta, episodios de depresión en algún compañero. Desde hace muchos años con el tema del euro, pues el nivel de vida, España se ha encarecido muchísimo y los sueldos no han aumentado casi nada, se han compensado su vida con otras cosas y total, que yo sigo ganando lo mismo que hace prácticamente 12 años y sin embargo, bueno, y ahora sí, a esos unes que nos bajan el sueldo, que han decidido que vamos a ganar dinero a costa de nuestro trabajo, pues es un desastre. Ayer hablaba en mi centro de trabajo con algunos compañeros que tienen dos o tienen tres hijos y me comentaban las dificultades de llegar a final de mes, del hecho de tener que pagar las guarderías, de tener que pagar los colegios, la comida para los niños, el hecho de que trabajan los dos y no pueden prescindir de uno de los sueldos, llegar a final de mes se está complicando muchísimo. Si quisiera ganar más dinero, tendría que buscarme, dedicarme al pluriempleo, pero no puedo porque también hay flexibilidad horaria por la nueva legislación, entonces pueden disponer de mí en cualquier momento, laboralmente, o sea, no puedo ni conciliar mi vida familiar y, por supuesto, buscarme otro trabajo, no me puedo comprometer con nadie y decirle dentro de los días, yo no puedo venir porque en mi otra empresa me han dicho que tengo que venir a trabajar, entonces, bueno, alternativa no tengo. Yo vivo con mi pareja y ella hace tres meses que no cobra su salario porque en su empresa también están con reducciones y con problemas, entonces, pues, te puedes imaginar que el dinero que nosotros tenemos es básicamente para poder pagar la hipoteca, para poder pagar los recibos, comer y poca cosa más porque no nos podemos pegar el capricho de salir un día a tomarte algo en una terraza simplemente. He perdido confianza en los políticos, en los banqueros, en los intelectuales incluso, que se han casado con el dinero y con el poder, y entonces, bueno, pues, ¿qué fe o qué esperanza puedes tener ahora? Muy poca. El jueves 19 de junio, Comisiones Obreras y UGT han convocado una manifestación de Neptuno a Sol. La cita es a las ocho y media de la tarde y es muy importante que todos y todas participemos porque si su objetivo es dejar este país reducido a su mínima expresión social, ninguno de nosotros y ninguna de nosotras debemos ser cómplices. Hasta el próximo programa.